El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer un nuevo programa de parol para migrantes desde Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. La manera en la cual funciona este programa es cuando tiene que tener un patrocinador legal aquí en Estados Unidos que está de acuerdo en patrocinarlo para que usted entre. Entonces esa persona tiene que ser verificada rigorosamente y solicitar de afuera los Estados Unidos y no cruzar la frontera ilegalmente, entre tanto. Pero si solicitud es denegado, si tratan de cruzar los Estados Unidos ilegalmente, serán devueltos a México y no podrán usar este programa después de esto. Biden lanzó una advertencia a quienes piensan en cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Mi mensaje es el siguiente. Si usted está tratando de salir de Cuba, Nicaragua y Haití, todos hemos acordado comenzar y han acordado comenzar un camino en los Estados Unidos. Le digo que no, no se presenten en la frontera. Permanezcan donde ustedes están y hagan su solicitud legalmente. Comenzando hoy día, si usted no solicita esto legalmente, no podrá usar este nuevo programa de parol. Quiero reiterarle, necesita un patrocinador legal en los Estados Unidos de América, en primer lugar, y tiene que pasar una verificación de su historial rigurosa. El secretario de Seguridad Interna estadounidense, Alejandro Mallorca, se ofreció detalles del nuevo programa migratorio. Así es como funciona esto. Con efecto inmediato, los ciudadanos de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití, que intenten cruzar nuestra frontera sin autorización, serán expulsados a México, que aceptará el regreso de 30.000 individuos por mes que no usen estas nuevas vías o serán devueltos a su país de origen. Al mismo tiempo, daremos la bienvenida a 30.000 individuos al mes de esos cuatro países para vivir y trabajar aquí por dos años. La administración Biden identifica esta medida como una manera de disminuir el flujo migratorio procedente de varios países hacia la frontera sur de Estados Unidos. Javier Ortiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.